Muy bien, hora de casa. Acomodarme a todo el circuito que tengo que tener para desinfectarme. Acabo de leer algunos de los mensajes son lo máximo que es. Qué lindo son. El aislamiento cambió al mundo y todos lo sabemos, eso es guerra, regresó a la televisión con una temática distinta y Yasmín Pinedo sabe cómo acoplarse los cambios. La conductora reapareció la noche de lunes en el reality junto a su partner Jean Piero Díaz. Ambos respetaron los protocolos de seguridad para evitar el COVID. A ver a las familias peruanas como se ha venido haciendo durante muchísimos años, siendo el programa número uno de la televisión. Pero Yasmín Pinedo no solo aplica estas medidas en el reality, también lo hace en su casa donde vive su hija Khaleesi. Con unos breves videos, la China mostró todo lo que hace antes de ingresar a su vivienda y así poder evitar el COVID. Miren qué rico solucito salió, pero lo que les quiero decir no tiene que ver con eso. Hace unos días compartí con ustedes que Oster había liberado todas sus recetas para nosotros, pero ahora me toca la sorpresa a mí, porque vamos a sortear algo bien bonito, miren. De acuerdo con los videos, Yasmín sale del set de Esto es guerra, desinfecta sus pies en un recipiente de lejía, luego llega a su departamento, se desinfecta y vuelve a ducharse. Muy bien, hora de casa, acomodarme a todo el circuito que tengo que tener para desinfectarme. Acabo de leer algunos de sus mensajes, son lo máximo, que lindo son de verdad. Gracias por tanto cariño, lo estamos, todo va a ser bien. Sin duda, debemos cambiar algunos hábitos para regresar por completo a un mundo mejor. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.